A salar de tu encanto y de tu seducción desliza el carmín dibujando tu boca y mírame de esa forma que me provoca amapola desearte con loca pasión tu cuerpo flor de carne fresca y sensual opio que en mis manos forjo para amar en el hipnótico trance es la S de tu espalda la que me embriaga de placer cuando rodeo tu cintura y me pundo con tu piel formando un solo ser al quiebre de tu cadera en verso y reverso hacemos el amor en el vasto camino sinuoso de tu piel exhala el vaho de plegaria y pleitesía carnal la sensación de tenerte es un paso hacia la muerte satisfecho te quieres marchar a salar de tu encanto y de tu seducción desliza el carmín dibujando tu boca y mírame de esa forma que me provoca amapola desearte con loca pasión tu cuerpo flor de carne fresca y sensual opio que en mis manos forjo para amar y en el hipnótico trance es la S de tu espalda la que me embriaga de placer cuando rodeo tu cintura y me pundo con tu piel formando un solo ser al quiebre de tu cadera en verso y reverso hacemos el amor en el vasto camino sinuoso de tu piel exhala el vaho de plegaria y pleitesía carnal la sensación de tenerte es un paso hacia la muerte satisfecho te quieres marchar es la S de tu espalda la que me embriaga de placer cuando rodeo tu cintura y me pundo con tu piel formando un solo ser es la S de tu espalda la que me embriaga de placer cuando rodeo tu cintura y me pundo con tu piel formando un solo ser formando un solo ser con tu espalda la que me embriaga de placer